¿Cómo le va a votar? ¿Cómo le va, don Gito? ¿Cuánta gente votó en la página? Votaron 5.143 personas. Harto eso, ¿no? Y el 40% votó con la señorita que usted sabe. Ah, o sea, ganó por amplia mayoría, déjame. ¿Pamela? Voy a dar yo el nombre. Atención. La Miss Internet es... Bárbara Morales. Un aplauso para Bárbara, que fue la... más votada. Hizo campaña, sus seguidores se metieron en las redes sociales, pidieron que votaran por ahí. Y, chiquillos, les resultó. Es la más votada en la Miss Internet en Pelanco. Felicitaciones. 50.000 ven en efectivo. Revísalo. Revísalo. Está en efectivo. ¿Estamos todos bien? ¿Está bien o no? No, no. Está en efectivo. Mira, todo bien. Ah, ahí está en efectivo. Si no, no había visto. Porque después va a reclamar. Pensé que era de utilería, como lo... Me parece. Y muchas gracias, Víctor. Felicitaciones. Y usted es el encargado de ponerle la banda. Miss Internet. Santorita te apoya, dice Bárbara. Saluda a su gente allá, que la vino acompañar. ¿Y saluda como mismo? Sí, bueno, saluda así. Que ya nos salió ahora, saluda así. Así no se mueve nada, mira. Sí, eso lo vendían en el festival de vida. Bueno, si te todo...